La licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, se pronuncia esto en la conmemoración del Día de la Mujer. Sí, de hecho tenemos este 8 de marzo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las Naciones Unidas se emana este acuerdo que da vida también en nuestro país, esta conmemoración. Debo referir que el 53% de la población en el departamento de Jalapa somos mujeres, pero también debo reflexionar sobre los temas de la situación de las mujeres en Jalapa. Si bien es cierto, somos mayoría de habitantes en el departamento de Jalapa, existen muchas limitaciones aún en esta brecha de superar las condiciones de igualdad que las mujeres debemos de tener en este departamento. En espacios laborales, políticos, culturales, sociolingüísticos, académicos, urbanos y rurales, estos espacios siguen siendo espacios muy limitados para las mujeres. No solamente, damos un ejemplo, en la función pública que se realiza en las elecciones a puestos, en su mayoría son hombres, son mujeres. En este sentido es de vital importancia que las mujeres en el departamento de Jalapa también caminen paso a paso esta brecha para poder generar mejores condiciones en temas de educación, en temas de salud, en temas laborales, en temas de igualdad que van muy vinculados a la calidad de vida de las mujeres. En este sentido, entonces, fortalecer estos espacios hacia las mujeres en el departamento de Jalapa es de vital importancia para el gobierno de Guatemala a través de las instituciones que trabajan en el departamento de Jalapa, pero también a través de los gobiernos municipales, creando políticas públicas favorables para mejorar estos procesos y fortalecer los derechos humanos de las mujeres. Pero también, la siguiente reflexión es sobre las condiciones que las organizaciones de mujeres deben de tener a favor de las mujeres, sobre todo de las áreas rurales, de fortalecer esos derechos de generar participaciones coherentes, lógicas y transparentes, que permitan ir abriendo esos espacios que no permiten avanzar como todas las mujeres quisiéramos. Y, sobre todo, reflexionar sobre la situación de violencia en contra de las mujeres en el departamento de Jalapa. Lamentablemente, hemos visto cómo el grado de maldad hacia las muertes violentas de las mujeres, ahora en el departamento se explican con una hazaña que en la historia de nuestro departamento, como Procuraduría de Derechos Humanos, no habíamos visto ese grado de maldad. Por lo tanto, también generar esas condiciones de cuidar el derecho de la vida de las mujeres, que es una responsabilidad del gobierno de Guatemala, a través de gobernación departamental, a través de las comisarías que corresponde el trabajo de prevención, atención y seguimiento en políticas que prevengan la violencia y que prevengan también que se cometan este tipo de delitos, que ya llegan luego a una investigación penal en materia de que le corresponde al Ministerio Público, que lamentablemente hemos visto pocas sentencias en materia de las muertes que últimamente se dan en contra de las mujeres. Este 8 de marzo es un día importante, es un día donde se debe reflexionar, donde se debe conmemorar a las mujeres que han sido víctimas de violencia, pero sobre todo celebrar a las mujeres que también de una u otra forma son un ícono importante en el departamento de Jalapa y que permiten también seguir abriendo estos espacios en la toma de decisiones que generen esa mejor calidad de vida con que todas las mujeres soñamos en este bello departamento de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias por ver el video.